Buenas noches, los nominados al Goya, al mejor intérprete masculino de reparto son... Roberto Álamo por la Gran Familia Española. Roberto Álamo por la Gran Familia Española. Y el Goya, la mejor intérpretación masculina de reparto es para... Roberto Álamo por la Gran Familia Española. Integrante de esa estupenda compañía teatral que es Animalario y formado en la Escuela de Cristina Rota, el ganador de un premio Max por Urtain suma ahora el reconocimiento del mundo del cine por su papel de Benjamín, el segundo hermano de esta gran familia. Un joven que dice siempre lo que piensa y que nos depara momentos muy divertidos en la película de Daniel Sánchez Arevalo. Ay, Bert, Bert. Me gustaría que me hubieras honrado con tu presencia y, sin embargo, me has deshonrado. Este premio no está dedicado a ti. Tengo notita. Gracias a los productores y a Daniel por tu amor, por tu sabiduría. Gracias a mi representante, Paloma María y Nuria Pla. En este momento quiero recordar a toda la gente que me ama, a mi familia, a la española y la colombiana, a Diana y a mi hijo Río. Los amo. No llores. Gracias a mi maestra, Cristina Rota. Gracias por tu tesón y por tu coraje. Te quiero. También quería nombrar a un referente para todos nosotros que ha muerto hace poco, que era Philip Seymour Hoffman. Se nos ha ido muy pronto y era un auténtico referente. Y, por último, quería dedicar el premio a todos los actores y actrices de este país, a los que trabajan y, sobre todo, a los que no trabajan. A los que no trabajan, espero que pronto todos nos veamos sobre un escenario delante de una cámara. Gracias. Gracias.